Esta serie original de USA Network y destruida internacionalmente por Netflix está basada en la película del mismo título, protagonizada por Mark Wahlberg en el año 2007. Encarnaba a Bob Lee Swagger, un antiguo francotirador del cuerpo de infantería de marina norteamericano. Apunta a la ametralladora, a 900, 100 a 3 cuartos. Bob Lee Swagger, creado por el escritor Stephen Hunter en 1993, es el personaje principal en una serie de 10 novelas que no han sido editadas en español. Estas giran alrededor de un misterio que precisa de los conocimientos de balística e historia militar de Swagger, una conspiración, ya sea criminal o más compleja, y los problemas familiares que arrastra al personaje. La serie no cambia mucho, sustituye a Wahlberg, que aquí hace solo de productor, por Ryan Phillips. Un amigo del cuerpo, interpretado por Omar Epps, ahora forma parte del servicio secreto y le pide ayuda para evitar un atentado. Se ve envuelto en una conspiración en la que es acusado injustamente y donde su familia y él están siempre a punto de morir, con agentes renegados, rusos y mucha acción. Eso es lo mejor, la acción, frenética y no excesivamente sangrienta. Casi todos los actores superan lo esperado en una serie corta y destinada a la televisión de pago. La conspiración se puede ver como discurre a partir de los primeros capítulos, lo que ahorra los giros forzados tan habituales. Lo peor, los ambientes son genéricos y hay un abuso del tópico de un hombre frente a una conspiración. El fallo fue tratar de extender el mismo modelo a lo largo de tres temporadas. En la segunda, exploran el pasado en Afganistán mediante Flaxba. Aflora una conexión entre la CIA, un asesino profesional que nadie conoce, responsable de la muerte de su observador y los cárteles mexicanos de la droga. Además, hay un retorcido plan para acercarse a su mujer y matarla, que se extiende hasta la tercera y última temporada. El rodaje tuvo su reacción de problemas. El peor de todos fue cuando Ryan Phillips se rompió la pierna fuera de cámaras y la segunda temporada debió recortarse a ocho episodios. Esto, junto al declive de la audiencia, terminó por llevarla al cierre. No me extraña. Yo no llegué a terminar la segunda, tan pronto aparecieron los tópicos narcos del otro lado de la frontera. ¿Es una broma? Has dado un metro y medio más arriba. Madre mía. Vi a uno disparar su bala, no navegó así. Que la tuviera no significa que supiera usarla. Saca esa pierna y dispara. Tengo una cadera de titanio. Y yo una polla de 20 centímetros y no presumo. Vamos. Los enlaces están en el cajón de la descripción. ¿Os gustan los vídeos? Suscribiros, compartir y opinar. Eso ayuda mucho.